Su amor al más tiene el fin, tus pasos y tú puedes seguir Contigo está el hermano él, nunca te falla, él es fiel Todo lo hizo por ti, su mano está sobre ti Él lo hizo una vez, no dudes lo hará otra vez Su amor al más tiene el fin, tus pasos y tú puedes seguir Contigo está el hermano él, nunca te falla, él es fiel Todo lo hizo por ti, su mano está sobre ti Él lo hizo una vez, no dudes lo hará otra vez Su amor al más tiene el fin, tus pasos y tú puedes seguir Contigo está el hermano él, nunca te falla, él es fiel Todo lo hizo por ti, su mano está sobre ti Él lo hizo una vez, no dudes lo hará otra vez Tu amor al más tiene el fin, tus pasos y tú puedes seguir Contigo está el hermano él, nunca te falla, yo voy a adorar Yo voy a gritar, yo voy a adorar Yo voy a gritar, yo voy a adorar Yo voy a gritar que sé Y no hay respuesta para mi fuerza Y no hay respuesta para mi fuerza Y no hay respuesta, y no hay respuesta Que pueda siempre estar conectado con todo lo que está sucediendo a través de esta plataforma Bajo Facebook y bajo YouTube Aquí todos los lunes tenemos el programa Noche de Milagros Con nuestro hermano Ángel y nuestra hermana Van Eiris Los martes tenemos el Ministerio de Refugiados en su presencia Con nuestra hermana Yatsi y nuestro hermano Raúl Y los jueves estamos nosotros a las 7 de la noche en Elegido TV Y a las 8 de la noche están las jóvenes con el tema de hoy Que no se los puedo decir, pero a través del programa de Chosen Así que saludamos a todos los que ya se están conectando con nosotros Bendiciones a todos, Dios bendiga a todos los que están ahí en la sintonía Aquí en el Facebook Live de la Iglesia Creyendo en la Dios de un Macao Inc Y los que están ahí en YouTube Bendiciones para todos ustedes aquí en el programa Elegido TV Así que bendiciones a todos en esta hermosa hora Noche de lluvia, noche de bendición Así que tenga cuidado de cruzar las carreteras que están inundadas Así que cuídese en esta hermosa noche Amén, así que bendiciones para todos Prepárense para una noche de bendición Aquí en esta hermosa noche Junto a mi esposa Katherine Una bendición especial a todos los que se siguen conectando Así que bendiciones para todos ustedes en esta hermosa noche En un tema especial, un tema maravilloso Que no se puede perder en esta hermosa noche Bueno, saludamos a todos nuestros líderes de la Iglesia Creyendo en la Dios Aquí del pueblo de un Macao El pueblo de avivamiento Bueno, una iglesia de avivamiento Una iglesia de bendición Bueno, donde nadie No hay espacio para dormirse Katherine, aquí no hay niños durmiendo No hay ancianos durmiendo No hay jóvenes durmiendo No hay forma de dormirte en la casa de Dios ¿Por qué? Porque todo es bendición, palabra, adoración Llorar, danzar, gozarse La presencia de Dios Bueno, no tenemos que esperar A un año para sentir la presencia de Dios No tenemos que esperar a un aniversario A un culto especial Sino que la bendición de Dios Sigue fluyendo de manera especial Así que prepárate para una bendición especial En esta noche Si quieres dejarnos tu petición Puedes escribirnos ahí A través de la página de Facebook Iglesia Creyendo en la Dios de un Macao Inc. O escríbenos ahí en la página de nuestro YouTube Creyendo en la Dios Oficial TV Bueno, y queremos aprovechar esta oportunidad Antes de nosotros comenzar el tema Que vamos a estar planteando en la noche de hoy Y felicitar a todas las madres Que nos pueden estar viendo En especial a las madres, ¿verdad? Que son de nuestra casa El domingo, tradicionalmente en Puerto Rico Y en otras partes también se celebra El Día de las Madres Y como dicen por ahí Madre siempre es madre, ¿verdad? Siempre está pendiente a sus hijos A la casa, al hogar, a su esposo Y queremos reconocer a las madres de esta casa Que son mujeres esforzadas Que están instruyendo a sus hijos en el Evangelio Que están, como dice la palabra Como una mujer sabia Edificando en su casa Una estructura Donde el Señor es el centro de todas las cosas Así que le enviamos bendiciones Que puedan pasarla de forma espectacular El domingo junto con su familia Y tengo que agradecerle a mi madre Elba Flores Sánchez Desde el pueblo de Patillas Que ha trabajado arduamente Para echar a tres hijos hacia adelante A mi hermano Papito A mi hermana Amner Y esta quien te habla, Katherine Y nos echó hacia adelante Con mucho esfuerzo Fue enfermera durante toda su vida Ya hoy está retirada, ¿verdad? Tranquila en su casa Pero qué mucho tenemos que agradecer Agradecer por todo el sacrificio que hicieron Así que mami, gracias Te amo Te admiro por la mujer valiente Y esforzada que eres Y porque me enseñaste a aguantar A resistir Y a seguir hacia adelante Y nunca darme por vencida Y saber que el cielo es el límite Así que mami, te envío un beso Desde acá Y nos vemos el domingo Celebrando lo que es el Día de las Madres Bueno, así que saludamos a todas las madres Mi esposita que es nuestro aniversario de boda Es nuestro, es su cumpleaños Y el Día de las Madres Así que yo me casé creyendo Que iba a dar un solo regalo Y pues la cosa se puso difícil Así que sepa Sepa escoger el día En que usted va a casarse Porque salió la cosa La situación salió difícil Pero con mucha bendición Así que vamos para 12 años 12 años, parecen 30 Pero estamos en una bendición poderosa Así que Dios bendiga a todos los que se quieren casar A los que van camino Bendiciones y felicidades Estamos listos para casar a todo el mundo Después de yo haber casado a mi hija Estamos listos para seguir casando A todo el que quiera que les casemos Así que hemos casado Yo no sé si hemos llegado a 100 parejas Que hemos casado Y no tengo conocimiento De que una se haya divorciado Así que es una bendición maravillosa Lo que Dios ha hecho Así que bendiciones para todas esas madres Es un trabajo fuerte Una bendición Pero la Biblia dice que los hijos Son herencias Son herencias del Padre Celestial Así que madre No te perteneces Cuídalo Porque hay que devolvérselos al Dios del Cielo Es la herencia de él Y todo el que está esperando una herencia Y si es valiosa Más todavía Así que felicidades Katherine de antemano Muchas gracias mi amor Bueno saludamos a los que ya están conectados Está conectado nuestro hermano Caleb Está conectado Ángel Iván Eiris Del Ministerio Soplo Que también están aquí en Noches de Milagro Todos los lunes a las 8 de la noche También está conectada Xiomara Que está por ahí dando vueltas Por ahí nuestra hermana Marilyn Y haciendo cositas ahí con Marilyn Así que los saludamos También está por ahí Yomar Que es nuestro yerno Dios te bendiga mucho Y también aquí Y si en algún momento dado Nos ven desde el pueblo de Rincón También está conectado por ahí Samuel Serrano Dios te bendiga Samuel También está conectado Mirna Nuestra hija Camila Que ya ahorita a las 8 de la noche Se entra a esta cabina Bajo el programa Chosen Junto con nuestra hermana Lauri Y nuestra hermana Zoraima Así que no se pierdan el tema de hoy Porque tiene como que un trasunto De lo que nosotros vamos a hablar también hoy Ahorita comentaba Misael Que uno debe escoger bien La fecha de nosotros De cada pareja que se va a casar Y el tema de hoy Tiene más o menos algo que ver con eso Y es saber Qué decisiones yo estoy tomando No importa el sombrero que tenga puesto Por ejemplo Qué decisiones estoy tomando Como madre, como hija, como esposa Como novia, como feligrés Como pastora, como profesional Cómo yo estoy tomando las decisiones Y si esas decisiones son buenas O no son tan buenas Bueno, y hay muchas decisiones Que hay que tomar a lo largo de nuestra vida Decisiones que nos van a costar dinero Decisiones que nos van a costar Bueno, el trabajo Decisiones que nos puede costar el carro Decisiones que nos puede costar Alguna mascota familiar Hay decisiones bien difíciles Que hay que tomar a lo largo de nuestra vida Catery Y ese es el tema de esta noche Así que prepárese Para la decisión de esta noche Pero antes de nosotros Entrar de lleno en el tema Porque cuando entremos de lleno en el tema No vamos a parar Para que usted pueda disfrutarlo por completo Queremos dejarte saber Que tenemos un campamento El campamento se llama Campamento Imparable Son los días 5, 6 y 7 de julio Separa esta fecha Gózate juntamente con nosotros Va a ser una experiencia sobrenatural Llevamos 7 años haciendo este campamento Ningún campamento Ha sido igual a otro Cada campamento tiene sus propias experiencias Y realmente es como dice la palabra Vamos de gloria en gloria De poder en poder Y ese 7 de julio No solamente culminamos nuestro campamento Sino que celebramos nuestro octavo aniversario En las facilidades Que Dios nos entregó en las manos Aquí en el pueblo de Humacao Así que el campamento es 5, 6 y 7 de julio Va a estar con nosotros Delma Rodríguez Cristian Hernández Mirnel Mirnadiz Que es la esposa de Cristian Hernández Que ambos son pastores En el área metropolitana También va a estar con nosotros La profeta Linet Trayéndonos una palabra de parte del Señor El pastor Misael La pastora Katherine Así que esto va a ser gozoso Queremos que vean este video Y cuando terminemos de ver este video Regresamos con el tema de esta noche Estaré tomando yo Buenas decisiones Bueno Dios bendiga Los que siguen ahí en nuestra página de YouTube Creyendo en la Dios Oficial TV Bendiciones para cada uno de ustedes Gloria a Dios Yo voy a gritar 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 Y a tu encuentro he corrido A tu presencia he venido Y yo no quiero salir de aquí Hasta ver lo que has cometido Y a mí Los de los dos ya Mira lo sucederá Tu hermano se levantará Que te pelea por mí No tengo confusión Mira lo sucederá Tu hermano se levantará Que te pelea por mí Con la misma fuerza que caía aquí abajo Con la misma fuerza levántame Para yo poder llevar el evangelio Para yo poder tradicar tu palabra Algo se va a romper en esta noche Aleluya Porque el enemigo Se va a quedar con las ganas Él te dio un plan Pero hoy Pero es que ella no es músico Ella no sabe tocar Pero no lo que pasa Que ella utiliza Haciendo diferentes Sabadas Ella está utilizando Pero qué bueno Que llegó un momento en tu vida Tal vez que te rompiste Llegué un momento en tu vida Tal vez Que dijiste Ya no puedo más Pero qué bueno Te tengo una noticia Lo hiciste en las manos correctas Lo hiciste en las manos del alfarero Y el alfarero Construye Lo que fue destruido Gloria a Dios Seguimos aquí en vivo En esta bendición maravillosa Aquí en Facebook Creyéndole a Dios De Macao Inc Así que suscríbete al canal Suscríbete a la página Dale like Para que te enteres de todo Lo que estamos haciendo En esta casa Así que es una bendición maravillosa Y estamos en vivo A través de la página de YouTube Creyéndole a Dios Oficial TV Dios bendiga ángel Bueno ángel Pueblo en el plasma Envíame una foto Ahí en tu salita La comodidad Chocolate Galletas Y está la bendición Saludos a Mirna Rosa Samuel Serrano Y de Alfonso Dime Alfonso Dime algo Envíame una llamadita Barón Parece que borraste mi número Jesús Ramos Y más de las bendiciones a todos En esta hermosa noche Del Señor Bueno Prepárese para nuestro Campamento Imparable Lo que Los que vieron En la página del Facebook Campamento Imparable Una bendición maravillosa Estará con nosotros Delma Rodríguez Este Cristian Hernández Cristian Hernández La esposa Miriam Gelis En una alabanza Poderosa Así que Esto será Poderoso Prepárese Para lo que Dios Tiene Para cada uno De ustedes En esta hermosa Noche del Señor Así que Separa la fecha 5, 6 y 7 De Julio 5, 6 y 7 De Julio De este año Nos vamos a gozar ¿Sabes dónde va a ser El campamento? El campamento va a ser En nuestra casa En nuestra iglesia Es una experiencia Tan maravillosa Porque yo sé Que hay muchos lugares Misael Para hacer campamentos Para hacer retiros Pero quedarte En la casa del Señor Me recuerda tanto La palabra Del profeta Samuel Cuando todavía Era un jovencito Y se quedaba En el templo Y allí Escuchó La voz de Dios Así que Va a ser una experiencia Maravillosa Nos enganchamos Para acá Con los catres Con los matres inflables Aquí tenemos Las facilidades Para poder Quedarse Comer Utilizar las duchas Etcétera Pero sobre todo Gozarnos en la presencia Del Señor Así que eso va a ser Maravilloso Recuerde 5, 6 y 7 De Julio Separa la fecha Para más información Te puedes comunicar Con nosotros Al 787-983-7556 787-983-7556 Bueno vamos a la palabra Proverbios capítulo 15 Versículo 22 En esta hermosa noche Busca una Biblia Si no tienes Biblia Mantente ahí en la sintonía En esta bendición maravillosa Proverbios 15-22 En esta hermosa noche Del Señor Dice la palabra Del Señor Catherine Sin consultar Los planes Se frustran Pero con muchos consejos Se triunfa Así que sin consultar Los planes Se frustra Pero con muchos consejos Se triunfa Así que es una Buena noche Para el tema De esta hora La Biblia dice Este El tema de esta Hermosa noche Es tomar buenas Decisiones Así que En que Tú tienes que tomar Una buena decisión Nosotros como pastores Tenemos que tomar Buenas decisiones Como ministros Como pastores Como papás De muchas formas Así que Las personas Catherine A lo largo Desde que nacen Tienen que tomar Buenas decisiones Que nos ayudan ¿Verdad? En el futuro Que nos ayudan En el momento Que nos ayudan Posteriormente Así que Para que tú Tienes que tomar Buenas decisiones En el trabajo Donde quiera Que tú vayas Tienes que tomar Buenas decisiones Para que te vaya Bien en lo que Tienes de vida Así que Ese es el tema De esta preciosa mañana Tomar Buenas decisiones Yo creo que En los momentos En los que estamos Viviendo Estamos viviendo Momentos decisivos Dentro de nuestra historia Es importante Que nosotros Nos hagamos la pregunta ¿Cómo estoy tomando Las decisiones? Tomar decisiones Es una elección O sea Es algo que yo hago Es una acción No es algo Solamente que yo pienso Si solamente lo pienso Se queda en eso En un pensamiento Pero cuando yo Tomo una decisión La palabra tomar Significa actuar Y esa actuar Es una elección Yo elijo Qué es lo que yo voy a hacer Qué es lo que yo voy a pensar Qué es lo que yo voy a decir Qué es lo que no voy a decir Y todo el tiempo El ser humano Está tomando decisiones Esta mañana Cuando usted se levantó Usted tomó la decisión De ir a trabajar O de quedarse En su casa Usted tomó la decisión De bañarse O no bañarse Hay gente que toma La decisión Y no se bañan Exactamente Porque todo es una toma De decisiones Hay decisiones Que son tan simples Como pues Voy al trabajo O no voy Pero hay decisiones Que son vitales Porque pueden afectarte No solamente a ti Sino que puede afectar A los que están Alrededor tuyo Así que Una decisión Es una elección Que yo hago Todos los días De mi vida Yo estoy tomando Decisiones El punto está Que cuando yo tomo Una decisión Debo Debo hacerlo ¿Qué es lo que debo hacer? Analizar Las alternativas Que tengo Presente Para saber ¿Qué es lo que yo voy A elegir? O cuál es La mejor decisión En ese momento Yo no sé Si tú recuerdas Emisael Cuando estabas En la escuela Y cogías un examen Decías Selecciona La mejor Alternativa Lo más probable No era la alternativa Que habías estudiado Y tú decías Pero es que eso No fue lo que yo estudié ¿Por qué? ¿Por qué eso vino En el examen? Qué malo es eso ¿Verdad que sí? Entonces Porque la instrucción Lo que decía era Selecciona O escoge La mejor Alternativa Y de las alternativas Que te colocaban Tenías que seleccionar Una Una La mejor Lo mismo sucede En la vida de nosotros Todos los días Yo tengo Que tomar La mejor decisión Para que en un futuro Yo pueda tener Buenos resultados Si en ese examen Que a mí me daban En la escuela Yo no escogía La mejor Alternativa La respuesta A ese examen Iba a ser un fracaso Iba a tener Una mala nota Esa mala nota Me iba a Provocar Que todo mi récord Estudiantil Sufriera algún efecto Eso no me iba a ayudar A entrar a la universidad Eso no me iba a ayudar A tener la profesión Que tengo ahora O sea Hay decisiones Que si yo no las tomo Correctamente Ahora Dentro de Años Dentro de días Dentro de semanas Las consecuencias Las voy a carriar Y quizás Por el resto De mi vida Por eso es importante Que ante un evento Ante una situación Ante algo Yo pueda hacer Lo que dice la palabra ¿Qué dice Proverbios 15-22? Sin consulta Mira Es que La palabra de Dios Es tan importante Sin consulta ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice Que en la multitud De consejos Hay qué Hay sabiduría Hay sabiduría Y hay veces Que usted y yo No lo vamos a saber todo No importa lo que usted Haya estudiado No importa si no estudió Cuántos años usted tenga Hay gente que dice Mira yo estoy viejo ya Para que a mí alguien Me tenga que decir Lo que yo tengo que hacer Tengo que decirte Que en la multitud De consejos Hay sabiduría Hay cosas Que yo no puedo resolver Por mí misma Hay cosas Que no podemos resolver Quizás nosotros dos Y tenemos que consultar Tenemos que hablar Lo importante es ¿A quién Yo le hago la consulta? Amén ¿Con quién yo converso? ¿A quién le envío Esa pregunta? ¿Con quién yo puedo consultar? Como dice la palabra del Señor Porque mira lo que dice La palabra sin consulta ¿Qué pasa, pastor? Los planes se frustran Todos los días Nosotros tenemos planes La vida se trata De un proyecto de vida Nuestro presente Nuestro pasado Y nuestro futuro Es un proyecto de vida ¿Qué yo hago en ese proyecto? Fíjate que En estos días Hace unas semanitas atrás Tú comenzaste a hacer Un arreglo en la terraza Ese arreglo en la terraza Comenzó como un pensamiento Luego fue una idea Que compartimos Pero luego de que Esa idea se compartiera ¿Qué tuviste que hacer? Tuviste que hacer un plan Agarraste un lápiz Un papel Tomaste medidas Y dijiste Ok, pues necesito Según las medidas Necesito estas herramientas Necesito estos datos Necesito comprar estos tornillos Necesito ir a tal lugar A comprar esto que necesito Porque de un pensamiento Pasó un plan Y de ese plan Se saca lo concreto Hoy podemos ir a la terraza Y ver que lo que en un momento dado Pensamos Se esté ejecutando ¿Usted no cree que eso es lo mismo que pasa? Y lo importante de consultarlo Catherine ¿Qué tú crees si hacemos esto? Pues usted sabe que siempre la mujer La mujer es la que edifica Y usted sabe que Usted presenta el proyecto Pero la mujer la que da forma Y le dice No, pero vamos a hacerlo esto Y le añadimos esto Que no es lo que el hombre quiere Pero siempre la mujer Pone el toque final A las cosas en la casa Así que Cuando usted consulta Con su esposa Es triste Cuando un hombre va a hacer algo Y no consulta nada Pinta la casa del color que quiera Hace lo que le da la gana Y no es correcto ¿Por qué? Porque en la multitud de consejos Hay sabiduría Bueno que usted comparta El color de su casa Estamos hablando de cosas sencillas Que hace que el matrimonio dure Es bueno que usted comparta El color de su casa Que usted comparta El color del cuarto Que usted le va a poner Las cortinas Que usted va a poner en su casa Todo lo que usted va a hacer Es bueno que usted lo consulte Para que todo funcione Y todo marche Como usted quiere Alabado siático Por eso la Biblia dice Que en la multitud de consejos Hay sabiduría Así que pida sabiduría a Dios Para que todo marche Como se supone Que esté marchando Es bueno tomar buenas decisiones Para que en un futuro Usted esté caminando Por el camino Donde usted tiene que caminar Las buenas de Hay gente Yo me acuerdo Catherine Que un compañero de nosotros De la iglesia Dijo Pastora Para que ore por mi Porque me voy para allá afuera Y la pastora dice Seguro pasa por aquí Para orar por ti Pero él se iba para allá afuera A las 3 de la mañana Del otro día Y la pastora dice Y mire que Y cuando es que te vas Pues pastora Pues me voy ahorita A las 3 de la mañana Pero y que paso Pero y para donde va Y en Estados Unidos Le fue malísimo Así que Dios bendiga La persona Le fue malísimo Y tuvo que virar Yo creo que a las 2 semanas Para Puerto Rico Nuevamente ¿Por qué? Porque tomó decisiones Apresuradas Y hay decisiones Que te van a costar el trabajo Hay gente que ha salido De Puerto Rico Porque le dijeron Que en Estados Unidos Le iba a ir mejor Y las decisiones Que tomó Las tomó apresuradas Y que en Puerto Rico Nuevamente Lo estaban esperando Así que hay decisiones Que te van a costar O el matrimonio Hay decisiones Que te van a costar Tu trabajo Hay decisiones Que te van a costar dinero Y es bueno Que tú te sientes Pidas consejos A lo mejor Pues mira Ve donde una persona Que sea neutral Nosotros tratamos Lo más posible De ser neutral Si el consejo Que te voy a dar No te va a gustar Pues ese es el consejo Que yo te estoy dando No te voy a dar consejo Porque te amo Porque te quiero No vete para allá A Estados Unidos Sí, lárgate Mueve Te coge todo Vete No, yo voy a dar consejo A base de la Biblia Y te voy a dar El mejor consejo Que yo pueda Y si no quieres Escuchar de nosotros Te vamos a enviar A otros recursos Donde te puedan dar Un consejo Céntrico Un consejo Que puede salvar Tu matrimonio Un consejo Que puede salvar Tu vida Y que te va a ayudar A tomar buenas decisiones Cáter Fíjate que Nosotros podemos No solamente Con las buenas decisiones Arreglar muchas cosas Es que Las malas decisiones También te pueden hacer Perder la salvación Sobre todas las cosas Podemos perder el carro La casa Por una mala decisión Económica Podemos perder la salud Por una mala decisión De lo que ingerimos O como nos cuidamos ¿Verdad? Físicamente Pero también podemos Perder la salvación Entonces si perdemos La salvación Lo perdemos todo La Biblia dice ¿De qué vale Que yo me gane el mundo Si al final No me gano la salvación? Entonces Es importante Que nosotros Podamos Buscar la mejor alternativa Ante los sucesos Que nosotros Podamos estar viviendo La vida está llena De retos Constantemente Constantemente Nosotros estamos Recibiendo retos En nuestra vida Retos económicos Retos espirituales Retos como ser humano Retos como mamá Como esposa Como hijo Pero ¿Cómo yo agarro Ese reto Que tengo en las manos Y cómo yo busco Una buena decisión? Hay momentos En los que nosotros No podemos tomar la decisión Porque tenemos que esperar A veces somos Demasiado ligeros En tomar una decisión Usted sabe que El mantener silencio Es una decisión El hablar en el momento Correcto Es una decisión El usted Perdonar Es una decisión El usted No perdonar Es una decisión Bueno Hasta la Biblia dice Que el que calla Es sabio O sea que No Que el que calla Otorga O que estás escondiendo No Hay sabiduría Porque hay veces Que uno quiere estallar Es explotar Pero hay veces Que hay que guardar silencio Y esperar un momento específico O el momento de Dios Caterin Para estudiar Hay que tomar buenas decisiones Yo recuerdo Que cada vez que Con nuestros hijos Nosotros nos sentamos ¿Qué tú quieres estudiar? Y Caterin le hace Un mapa Un mapa Caterin le hace Un Una tabla Para que Para que tú sepas Que si Tú quieres estudiar Cosmetología Pues tú no tienes Los sábados y domingos libres Si tú quieres estudiar ¿Verdad? Para hacer pelo Hacer uña Este Balbero Balbero Tus sábados Tus días de pasear Con tu familia Esos días tan comprometidos Que vas a ganar buen dinero Pues seguro Pero los días Que ganas más dinero ¿Cuándo son? Sábados y domingos Los weekendes Los viernes Y los días festivos Los días de madre Los días de padre Los navidades Los promes Estos son los días Donde tú no vas a compartir Con tu esposa Si es que te quiere ir de viaje A menos que guardes en el pote Y digas Pues mira voy a cerrar la barbería Voy a cerrar el beauty Voy a cerrar ¿Por qué? Porque los sábados Los weekendes Donde la persona Se hace el pelo Se hace las uñas Es sentarte y tomar buenas decisiones Si tú eres una persona Realmente Nuestro corazón Yo quiero que usted Yo quiero que usted lo escriba Yo quiero que usted lo ponga En su estado de Whatsapp Yo quiero que usted lo ponga En Facebook Comparte este video Porque alguien tiene que escuchar esto Porque alguien necesita tomar Buenas decisiones Nosotros cuando tomamos una decisión Nosotros estamos en un proceso Que implica capacidad Yo conozco tanta gente Con tanto potencial Y poca capacidad Y eso es tan triste Porque vemos el potencial en alguien Vemos que alguien puede Hacer muchas cosas Pero su capacidad No le permite alcanzar Lo que el potencial Está determinando Eso es importante Que usted lo sepa Usted puede tener Todas las características Wow esta persona es brillante Esta persona se mueve Esta persona es dinámica Pero su capacidad No es estructurada No es puntual No es sincera No es real Entonces vemos Que el potencial es gigantesco Pero la capacidad No lo es Entonces ese proceso Que implica capacidad Determina nuestra decisión Determina que es Lo que yo voy a seleccionar Determina que es Lo que yo quiero hacer Determina que es Lo que yo quiero lograr En mi vida Hay cosas Que tú y yo Tenemos que decirle que no Aunque nos gustaría Decirle que sí Y hay cosas A las que nosotros Nos gustaría decirle que sí Y le vamos a tener Que decir que no Porque la decisión Que yo tome Me va a afectar a mí Pero si yo vivo En un núcleo familiar Va a afectar a mi familia Por dar un ejemplo A mí me encantaría Irme mañana para Grecia Eso está Está espectacular 15 días en Grecia Bueno, ¿cuándo? Mañana Mañana mismo Pero si yo tomo Una decisión como esa Porque lo quiero hacer Voy a celebrar mis 45 años En Grecia Pero no consulto Mi economía No consulto Que mi hija Está en la escuela No consulto Que mi esposo Está trabajando Y arrancamos Y nos vamos Y decimos Ay, olvídate Que lo último Lo paga Ya tú sabes quién Y me voy Cuando yo regrese Mi esposo Mi esposo Está sin trabajo Mi hija tiene F En los exámenes finales Y yo tengo una deuda Que no voy a tener Ni para comprarme Sopal Dicton en mi casa Ve como una decisión Apresurada Porque es lo que yo siento Ah, no Porque es que yo me lo merezco No, porque es que yo Yo me porto bien No, porque es que yo Hago tal y tal Y tal y tal cosa Mire, hermano Usted se puede merecer El mundo entero Las estrellas Las lunas Y el universo Pero todo necesita Ser procesado Necesitamos Evaluarlo Sí, necesitamos Evaluar Nuestras posturas Antes de tomar Una decisión Bueno, me ofrecieron Un trabajo para Estados Unidos Voy a arrancar Porque el sueldo Va a estar bien Vamos a estar bien Económicamente Y arrancamos para Estados Unidos ¿Dónde vas a vivir? ¿Cómo te vas a mover? ¿Por qué? Porque tomaste la decisión Por la economía Porque te ofrecieron Por los chavos Porque te ofrecieron Tres dólares más Ay, Dios mío Padre amado ¿Cuánto me ofrecieron a mí Para irme a Nueva York? A trabajar Ay, Dios mío Casi 200 mil dólares al año Íbamos a estar viviendo Pero súper cómodos Yo iba a quedarme En la casa Limpiando todo En lo que mi esposita Llegaba No había necesidad De yo trabajar Porque con el sueldo Ya íbamos a estar bien Pero tomamos una decisión ¿Qué es mejor? ¿El dinero? ¿El que nos vamos a ganar? O nuestra estabilidad emocional O nuestra estabilidad emocional Y de familia Hay veces que los padres Toman unas decisiones Sin saber que nuestros hijos Son afectados por eso Me voy a mudar para Estados Unidos ¿Por qué? Porque allá tengo un mejor trabajo ¿Cuántos años tienen tus hijos? Dos y quince ¿Y qué piensan tus hijos? No, porque la decisión La voy a tomar yo Y los sacamos Y lo que hacemos Con sus emociones Es desestabilizarlo Entonces cuando se van allá Dicen Mi hijo no sale del cuarto Mi hijo está encerrado Mi hijo tiene malas notas Porque nosotros No consultamos ¿Qué dice la palabra? Consultar Sin consulta Los planes se frustran Salen mal No puedes triunfar La Biblia dice Sin consulta Vas a ser un fracasado Pero Si lo consulta Vas a triunfar Nosotros tenemos que analizar Antes de Y a veces nos dejamos llevar Por lo que otras personas Están viviendo Ay mira Es que fulana Se fue para Estados Unidos Y a ella le va Espectacular Ajá ¿Qué decisiones tomó fulana? Fulana no tiene esposo No tiene hijo Y no se debe a nadie ¿Qué decisiones tomó fulana? Versus A las decisiones Que voy a tomar yo Nosotros tenemos que saber Que cuando nosotros Tomamos una decisión Tiene consecuencias Positivas O tiene consecuencias Negativas Y estamos hablando De decisiones simples Porque cuando se trata De tomar decisiones Por lo que Dios Se está dictando Sobre nuestra vida Porque hay veces Que hacemos caso omiso A lo que Dios Nos está diciendo Y nosotros decimos Ay olvídate Si Dios es misericordioso Dios nos perdona todo Dios Olvídate Yo puedo hacer esto hoy Y mañana Dios me perdona Y si el mañana no llega Y si yo no me levanto Te voy a dar un dato Y lo dije ayer En mi estudio En nuestro estudio bíblico Te voy a dar un dato Por si no lo sabías Todos los días Todos los días 160 mil personas En el mundo No despiertan Significa que 160 mil personas En el mundo Fallecen Desaparecen Se van No se encuentran Murieron Entonces usted y yo Estamos vivos Sobrevivimos A esa estadística Si nosotros Sobrevivimos A esa estadística Que sucede Todos los días Significa que hay algo Que usted y yo Nos falta por cumplir Pero Pero Para nosotros Poder ver El propósito de Dios Para poder ver Todo lo que Dios ha hablado Para que se cumpla En nuestra vida Todo lo que fue planificado Usted y yo Tenemos que tomar Pastor Buenas decisiones Buenas decisiones Vamos Anímate Toma buenas decisiones Tú joven La juventud Necesita tomar Buenas decisiones En lo que van a estudiar Nuestros caballeros Necesitan tomar Buenas decisiones ¿Dónde van a trabajar? Nuestras esposas Necesitan tomar Buenas decisiones No cambies de trabajo Porque te ofrecieron Un dólar más Y vas a dejar de ir A la iglesia ¿Por qué? Pues por el dólar Que te ofrecieron ¿Por qué? Porque estás sacrificando Tus hijos Estás sacrificando La búsqueda de Dios No porque voy a ir ahora Más que los domingos O los lunes O los martes No sacrifique Cosas que van A tu beneficio espiritual Por dos dólares Por un dólar más Hay Dios de gloria Padre amado A mí me ofrecieron Dieciocho dólares La hora Aquí en Cerquita En una fábrica Aquí pero Súper cómodo Y cuando se lo digo A Catherine Catherine Me entrevistaron Hasta por teléfono No tenía ni que llegar Ni a la entrevista Me dijeron El trabajo es tuyo Hoy mismo ¿Sabes qué turno? De dos de la tarde A diez de la noche Y me dijeron ¿Sabes qué? Rotundamente que no Alabado sea Dios Pero pues Dios tenía Otras cosas mejores ¿Por qué? Porque si yo sacrificaba Por dieciocho dólares La hora No estuviera aquí No estuviera pastoreando No hubieran iglesias abiertas ¿Por qué? Por las malas decisiones Hay decisiones Que te van a costar Que te van a costar El dinero Los dos dólares Que tú te quieres ganar Adicional Dos dólares Que te quieres ganar Adicional Pero es bueno sacrificarlo ¿Por qué? Por tu crecimiento espiritual Por tu vida Por tu paz mental Así que evalúa La decisión Que vas a tomar Evalúa la decisión Que estás queriendo tomar ¿Para qué? Porque es que este mensaje Es puntual para ti En esta noche Porque es que hay gente Que están tomando Malas decisiones Porque el gozo De tener otro trabajo El gozo De tener otros estudios Y bueno hay gente Catherine Que estudiaron Se matricularon En unos estudios Que no le van a beneficiar En futuro ¿Por qué? Porque mi amiga Está estudiando eso Porque mi amigo Empezó a estudiar eso Y yo pues quiero estudiarlo También porque se fueron Por la corriente del mundo Pero nosotros necesitamos Centralizarnos Y tomar buenas decisiones No porque tu amigo Está estudiando eso No porque tu amigo Le va bien Allá en Estados Unidos En cualquier país O en cualquier pueblo O me voy a mudar Para Me voy a mudar Para allá Para Mayagüez Porque allá A mi amiga Le está yendo bien Pero es que eso Es a tu amiga A ti no necesariamente Te va a ir bien En Mayagüez ¿Por qué? Porque a lo mejor No tiene ni familiares Allá en Mayagüez Y estamos hablando De asuntos que son Cotidianos De nuestro diario vivir De nuestro diario vivir Sin embargo Cuando nosotros Nos vamos al punto espiritual Que es lo que rige Nuestra vida Y aquellos que son cristianos Que quieren llegar al cielo Sabemos que hay decisiones Que nosotros tenemos que tomar Para nosotros Permanecer Constantes En la palabra del Señor Y sobre todo Que nosotros Tengamos la salvación De nuestra alma Hay personas que Muchas veces Comienzan en la iglesia Y dicen Ay pues me voy a quitar Ya me voy Ya no quiero hacer nada Entonces No visualizan Cuáles pueden ser Los riesgos De las decisiones Que yo estoy tomando Cuando nosotros Nos acercamos al Señor Y la Biblia está llena De hombres y mujeres Que tomaron Buenas decisiones Y hombres y mujeres Que tomaron Malas decisiones ¿Qué le pasó a David? Cuando vio Lo que no tenía que ver Cuando habló Con lo que no tenía que hablar Y cuando tomó La decisión De asesinar un hombre Porque quería quedarse Con otra mujer Fue una mala decisión Era un hombre de Dios Era un hombre Que escuchaba la voz de Dios Era un rey Él tenía posición Él podía hacer Lo que él quería Pero no consultó Con Jehová Lo que anhelaba Su corazón Fíjate que era algo Que él deseaba Y usted y yo Tenemos que tener Mucho cuidado Con lo que nosotros deseamos Yo deseo Ser pastor Dios te llamó A ser pastor Yo deseo ser misionero Y me quiero ir Para Haití Porque yo voy a resolver El problema de Haití Dios te llamó A ir a Haití Porque nosotros Tenemos que escuchar La voz de Dios Para saber Qué es lo que nosotros Queremos hacer Y hacia dónde Nosotros vamos Un mal paso Que no esté dirigido Por el Señor Lo que va a hacer Es que va a atrasar Completamente Nuestro propósito En Dios Entonces El mismo David Cuando tomó Esa mala decisión Le costó Que su hijo muriera Aparte De todo el sufrimiento Que llevó él Y los que estaban Con él en el palacio Entonces Qué decisión Usted tiene que tomar Ayer Nosotros Ayer El martes En el podcast Que tenía Raúl y Yatsi Estaban entrevistando A nuestro hermano Caleb Y Caleb contaba Que un día Él llegó A esta iglesia Y en la predicación Se estaba hablando No sé si había sido El pastor O había sido yo Que se estaba hablando De que tenían Que agarrar el teléfono Y eliminar contactos Entonces Él dice Que cuando él Escuchó eso Él dijo Pero por qué Yo tengo que hacer eso Si yo estoy bien Pero él dice Que algo En esa palabra Movía su espíritu Y él agarró El teléfono Y comenzó A eliminar Todos aquellos contactos Que él sabía Que lo iban a atrasar En el proceso de Dios Hoy en día Vemos un Caleb Casado Porque llegó aquí Sin casarse Lo vemos casado A punto de ser papá Por una promesa Que el Señor le dio De una hermosa princesa Que viene de camino Y hoy en día Es un evangelista Del Señor ¿Sabes por qué? Porque él escuchó Un consejo Fíjate lo que dice La palabra Él escuchó Un consejo Ese consejo Le salvó la vida Le salvó El matrimonio Y le salvó El ministerio Hay consejos Que a veces Son tan sencillos Pero en ese consejo Usted va a ver Grandes cosas La Biblia está plasmada De eso Hombres que siguieron El consejo Y hombres que no Seguían los consejos Los que no siguen consejos Lamentablemente Van a fracasar Porque la Biblia dice Que el fin del pecado Es que Es la muerte Y a veces pensamos Que es la muerte física ¿Sabes qué? La Biblia dice Que la muerte es ganancia Es la muerte espiritual Pero si nosotros Escuchamos la voz de Dios Que nos dice Haz lo correcto Camina por el bien No hagas esto No hagas lo otro Haz esto Haz lo otro Mira si Dios te llamó A cantar Canta Si Dios te llamó A profetizar Profetiza Si Dios te llamó A enseñar Enseña Si Dios te llamó A pastorear Pastorea Si Dios te llamó A escudriñar La escritura Escudriñala Si Dios te llamó A darle clase A los niños Hazlo Prepárate Para hacer Lo que Dios te dijo Pero no tomes Malas decisiones Donde luego Nosotros digamos ¿Y qué pasó Con lo que Dios me dijo? Bueno Cateri Por eso la Biblia dice Hijo mío Escucha el consejo De tu padre Así que Toda esa juventud Escucha el consejo De tu padre ¿Por qué? Porque lamentablemente En Puerto Rico Aquí en nuestra Isla Han muerto Mucha juventud Porque Y cuando Cuando vemos La noticia Entrevistando a la madre Yo le dije Que no se fuera Con esa juventud Yo le dije Que no saliera Yo le dije Pero no escucharon El consejo De papá De papá Y de mamá Así que Escucha el consejo De tu madre Escucha el consejo De tu padre Para que te vaya bien Para que seas De larga vida Aquí en la tierra Si escuchas el consejo Tendrás larga vida El consejo Es de gente sabia Es de gente Que ya ha pasado Un camino Ya es de gente Que verdad Nosotros Estamos picando Para los 50 Catherine Tú que vas más adelante Que yo Pero hay gente Que escucha el consejo De gente Que ya recorrió Ese camino Que ya pasaron Por ahí Para que te vaya bien Para que tú No tengas que hacer La rueda Nuevamente Ya la rueda Ya la rueda Está inventada ¿Por qué la vas a inventar? Si ya la inventaron Así que Si escuchas ese consejo Te va a ir bien En los estudios Te va a ir bien Es bueno que la juventud Diga pastores Me gustaría reunirme contigo Porque Porque pienso estudiar algo Y Catherine Que tiene mil estudios Yo tengo mil estudios Y 20 certificaciones Pregunta Para que te vaya bien Porque hay gente Que le ha ido muy bien Escuchando el consejo De sus pastores De sus padres Y si sabes Que tus pastores Están centrados Que van por el camino De la bendición Escucha ese consejo Hijo Para que te vaya bien Sobre la paz de la tierra Y muchas personas En el podcast Que nosotros hicimos anterior Hablábamos sobre La ansiedad Y la paz Y muchas de las decisiones Que nosotros tomamos Son las causantes De la falta de paz Hay veces que nosotros Decimos Es que yo no tengo paz En mi casa No tengo paz En mi matrimonio No tengo paz con mis hijos No tengo paz en mi trabajo No tengo paz en ningún lugar Pero es porque Hemos tomado malas decisiones Hay personas Que cambian de trabajo Como cambian De un plato de comida Entonces Esa inconstancia O sea El yo no ser Persistente y constante En algo Me va a hacer Que yo sea así En todas las cosas Entonces Yo no puedo estar Cambiando constantemente Sin una instrucción Mira Yo escuchaba los otros días Una historia Donde a un piloto Se le hizo La siguiente pregunta Se le dijo A ese piloto Piloto Tú que tienes La experiencia Tú que tienes La certificación El estudio Tú que has guiado Muchos aviones Si tú eres El mejor piloto Y tú estás En la zona De aterrizaje Y de despegue Y estás con El mejor avión ¿Por qué razón Tú no podrías despegar? Y él decía Bueno pues Si hay mal tiempo Y la persona decía No Hay un excelente tiempo Bueno pues No tengo gasolina No El avión está lleno De gasolina Y el piloto decía Bueno pues Porque quizás No tengo Todas las azafatas Que tengo Y el entrevistador Le decía No tienes Todas las azafatas Y él le decía Pues ¿Y por qué razón Yo no podría despegar? Sencillo Porque la torre de control No te ha dado las instrucciones Un avión no despega Si la torre de control No le dice ¿Hacia dónde va? ¿Cuál es la ruta a tomar? ¿Cómo están los vientos? ¿A qué hora tiene que salir? ¿A qué hora tiene que llegar? Hasta que la torre de control No le diga Las instrucciones Ese avión Aunque tenga El mejor piloto No puede despegar ¿Tú sabes cuál es La torre de control De nosotros? Dios Dios Esa es nuestra torre de control Dios Si él no nos da las instrucciones Usted no despegue Para ningún lado Si él no te da las instrucciones Usted no tome decisiones Es más Hay una porción En la palabra que dice Estad quietos Y reconoced Que yo soy Dios Hay veces Que nosotros queremos decir Mil cosas Mil cosas Yo quiero decir tal cosa Yo quiero coger a fulano Yo quiero coger a fulana Pero ¿Sabes qué? Yo le he enseñado A nuestra iglesia Que el silencio El silencio También es una respuesta ¿Sabes por qué es una respuesta? Porque es algo analizado Voy a callarme Para no decir algo Que puede ofender Que puede lastimar Que puede herir Que puede hacer Que esa persona Le baje la autoestima Su autoconcepto Que puede ser Que esa persona Se salga Del evangelio Que puede ser Que esa persona Disminuya la fe Entonces el silencio También es una respuesta La Biblia dice Que hay tiempo Para todo Tiempo para amar Tiempo para reír Tiempo para llorar Tiempo para hablar Tiempo para no hablar Cómo yo tomo decisiones En mi vida Para tener Buenas consecuencias Pero sobre todo Sobre todo Para que la paz De Dios Este en mí Así que No hay nada mejor Que poner su cabecita En la almohada Y estar en paz Y la bendición de Dios Así que Toma buenas decisiones Para que te vaya bien En el largo En el resto del día Así que Dime Laura Y que hay por ahí Pastor Te voy a hacer una pregunta Tú como pastor general De las iglesias Creyéndole a Dios Cuando una persona Llega Con alguna situación Y esa persona Llega porque Quiere contarte La situación ¿Cómo se trabaja Con esa persona Que tiene una situación X o Y Pero Está escuchando el consejo Pero ya tu interior Te está diciendo Que Que no va a hacerle caso Al consejo ¿Qué nosotros hacemos Con una persona así? Bueno pues Hay que dejarlo Porque Si la persona No está escuchando El consejo La persona No va a escuchar El consejo Hay gente que Pastor Para que me des un consejo Pero ya la persona En la forma De expresarte En la forma De explicarte Que necesita Una respuesta La misma persona Tú dándole la respuesta La misma persona Te está diciendo En Parafraseado Que Que no va a seguir El consejo Que se le está dando Así que Si usted pidió El consejo Es porque Usted lo quiere seguir Pero si ya usted Tiene la respuesta Pues no lo pida Y eso es lo mismo Eso es lo mismo Lo que yo quería escuchar O sea Hay personas que dicen No Bella conseja Fulano Bella conseja Fulana Sabes una cosa Nosotros podemos Hablar con mucha gente Y darle los mejores consejos Pero si la persona Ya en su mente Tomó una decisión Por más que cualquier otro Hable O diga No se toman Así que saludamos A todos los que están Conectados con nosotros A todos los que han Permanecido ahí A todos los que han Compartido Nuestro vídeo Queremos Al final Queremos orar Nos pidieron la oración Por el hijo Cristian Que tiene una situación Y queremos orar Para que esa situación También sea resuelta Sobre todas las cosas Buscar ayuda Buscar ayuda Está bien Pastor Hay cosas Que nosotros Le vamos a entregar Al Señor Pero hay otras cosas Que tenemos que hacer Tú y yo ¿Verdad? Para eso Existen profesionales De la salud Si tu problema Es en la salud Porque tienes diabetes Hipertensión Tienes colesterol alto Pues entonces Tenemos que visitar ¿Verdad? Un nutricionista Que nos ayude A resolver el problema ¿Ves? Ves que nosotros Podemos tomar decisiones Lo que pasa es que A veces Lo dejamos pasar Y no medimos Los riesgos Que tiene El no tomar Tampoco una decisión Vamos a orar Por Cristian Que necesita Que Dios Intervenga en su vida Así que oramos Padre Te damos gracias En esta hermosa noche Señor Te presentamos A Cristian Padre amado Señor A la distancia Tú lo conoces Padre amado Señor Te pedimos liberación Para él Te pedimos la bendición Tuya sobre su familia En el nombre precioso De Jesús Señor Y que pueda tomar Buenas decisiones En esta hermosa noche Señor Declaramos que se rompe Toda cadena En el nombre precioso En el nombre precioso De Jesús Amén 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 Así que mañana Todos aquellos Que quizás no tienen Culto en su iglesia Y quieren acompañarnos Mañana estamos aquí A las 7 de la noche En un culto poderoso Así que puedes llegar A nuestra casa Iglesia Creyéndola Dios En el pueblo De Humacao Para más información Te puedes comunicar Al 787-983-7556 Nos puedes seguir A través de nuestras Redes sociales En YouTube Bajo Creyéndola Dios Oficial TV En Facebook Como Iglesia Creyéndola Dios De Humacao Inc Dale like Dale me gusta Y comparte Nuestros videos Ya cuando nosotros Salgamos ahora No te despegues Toma agua Tomate un cafecito Porque regresan Las chicas En el programa De Show Dale un refill A la galleta Y dale un refill Al café Para que no te pierdas El programa Chosen Este domingo Nuestra casa No tiene culto Aquí como siempre Hacemos a las 10 Y 30 de la mañana Así que regresamos Nuevamente La próxima semana Pero mañana Estás invitado Para estar con nosotros Así que nos despedimos Esto será hasta el próximo jueves En un programa más De Elegidos TV Dios te bendiga Dios te bendiga